de noviembre. Rachel Reeves, que no la conocen, yo no la conocía mucho, y hay que empezar a mirarla. Rachel Reeves es la líder laborista en Reino Unido. Hay elecciones este año y todo parece indicar que Rachel Reeves va a ser primera ministra. Por lo que ayer, cuando presentó toda la fotografía económica laborista, de izquierdas, en Reino Unido, había que estar muy pendientes de cuál es la política que Reino Unido va a llegar en cuanto a las elecciones se celebre si, como todo parece indicar, los laboristas le van a dar un baño a los conservadores en Reino Unido descomunal. Y llama la atención esto. Dice Rachel Reeves que sólo se pedirá prestado para invertir. Es decir, no va a haber capital, no va a haber una petición de dinero que luego quede improductiva, sino que todo el capital tiene que ser productivo. En este entorno llama la atención, que es laborista, izquierda, y que haga un planteamiento de no seguir aumentando deuda. Puede llegar luego y hacer lo que quiera. Pero el planteamiento desde el lado laborista de esto, cuando la derecha está pidiéndolo desde hace mucho tiempo, nos lleva a que va a haber un cambio de modelo en breve. Que nos va a llevar, no a un estericidio, como en el entorno de, decía la izquierda, en 2008, ¿no? Sino a un entorno en el que, oiga, si usted puede pedir dinero, ¿pero qué va a hacer con él? No, es que voy a pagar. Oye, porque no cancela. No, es que no tengo dinero. Vale, entonces pida, pero tenga cuidado. No siga gastando. ¿Dónde gasta? Mira, gasto en esto, mejor no lo gaste. Y así puede usted devolver el capital prestado. Lo normal de una familia, lo que usted hace en casa. Pero que ellos, como van con pólvora de rey, a gastar. ¿Qué dicen los laboristas? ¿Qué dice Rachel Ripps? Un punto importante de cambio. Solo se pedirá prestado para invertir. Y esto nos lleva a que hay algo que va a cambiar de aquí a 2030. No por la agenda 2030, que eso es harina de otro costal. Sino que una parte de la izquierda está asumiendo una parte del discurso de la derecha después del desfase de los últimos años. El de menos gasto, o si se gasta, que tenga sentido, que sea para invertir. Y no dejen de lado lo que dijo Lindner hace apenas dos semanas, que es el cambio, la reforma del modelo de pensiones buscando el modelo chileno que lleva a que vayamos a un modelo de capitalización y de ahorro. Aquí en España es que ni se lo planteen. Ellos quieren con 200.000 millones y los ahorros de los ciudadanos buscar el cambio de modelo. Aquí no hay educación, no hay modelo de ahorro como en Alemania. Pero lo plantea la izquierda. Y esto lo plantea la izquierda. Lo que significa que hay una parte que ven que ese globo hinchado a punto de explotar es un problema hasta para ellos. Sánchez llegará a ese punto dentro de cuatro años, cuando haya otra vez elecciones. Y ahora no va a hacer ni caso. Pero una parte de quienes están con él en la izquierda están apuntando ya a un giro hacia un poco de cabeza alrededor de las finanzas. Por un lado, oiga, usted no puede... ¿Para qué quiere el dinero? No es que quiere invertirlo aquí. ¿Y qué quiere sacar? Ah, vale. Pero no porque sí. O no para cosas improductivas. No, es que yo les endeudo a ustedes porque a mí me apetece gastar en eso. Pues coja su dinero y gástelo. Pero no coja el dinero de todos y gaste el dinero de todos para sus caprichitos, sus caprichitos con su bolsillo. Y las pensiones. Que son el gran, bueno, elefante en la habitación junto con la deuda. ¿Cómo vamos a pagar las pensiones cuando toda esta generación de baby boom que cada vez vive más años, gracias a Dios, tiene que seguir pagando pensiones y cada vez hay menos ciudadanos para pagarle las pensiones a ellos? Porque usted no paga en un modelo de capitalización para usted. Usted paga para el que está ahora. Yo pago para mis padres y mis padres pagaron para mis abuelos. Pero no vivimos en un modelo en el que yo pago para mí y mis padres pagaron para ellos. No, 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 no. Se paga para el que está. Como ha habido un error gravísimo de demografía, de planificación demográfica que es, uy, que se nos acaba el planeta. Mejor seamos menos porque igual no hay comida para todos. Un error, una falacia absoluta alrededor de cómo nos vamos a acabar todos los recursos. Bueno, depende. Igual puedes transicionar energéticamente, igual puedes transicionar alimentariamente, o igual estás exagerándolo todo. ¿Y qué hemos hecho? Meternos en otro problema distinto. Y es, no tengamos niños, ni niñas. No tengamos hijos. ¿Y quién paga las pensiones? Alemania, Lindner. Reforma de las pensiones, cuidado porque la transición, si usted no ahorra, va a ser durísima. Esto cuando llegue Sánchez a contarlo, va a ser un espectáculo, para coger pipas y mirarles. Venga, explícalo, que llevas 15 años negándolo, tú y los tuyos, y los del otro lado. Ahora, ¿qué hacemos con las pensiones de mi madre? Es que igual, a partir de 2030, casualmente, en ese escenario igual no se puede pagar. Y a ver, ¿no podíais haberlo pensado antes, zopencos? Que todo ese movimiento de pensiones que Alemania ya está haciendo aquí. Si hay una reformita de la pensiones, me estás contando, si se necesita reformar el modelo entero, ¿qué ha hecho la izquierda con los verdes, con el semáforo este, la opción semáfora, cual es el semáforo, irse al modelo de Chile? Y decir, modelo chileno exportado a Alemania. ¿Por qué? Porque si no no hay pensiones. Por lo que hay un cambio en la izquierda, que es importante. Los fiscales alemanes acusan a un oficial de la agencia de...